Regresa el grupo más querido ¡Resaltido! ¡Grupo Topaz! ¡Grupo Topaz! ¡Con rosas rojas yo te mostraré! ¡Grupo Topaz de Reinaldo Flores! ¡En solitario caminaba! ¡Acompañados de Hermanos Barrón! ¡Revájate de Víborón! ¡Desde los canales que es muy tarde! ¡Lérico Teterán! ¡Y Sonora Irresistible! ¡Adiós papá! ¡Voy a morir! Sábado 25 de Mayo Centro de Espectáculos La Mitotera Iniciamos 8 de la noche Aparta tu mesa al 844 444-8996 Y 871-897-4754 ¡Evita General 150! ¡Un evento que no te puedes perder!